Muy buenas, Frax, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas Pokémon Arceus, donde tenemos que tocar la voluntad de la luz. A ver, ¿qué ocurre? Una nueva mini misión, bueno, misión, supongo que será una misión secundaria para completar el juego, para hacer mil cositas más. Y bueno, vamos a continuar por aquí. Así que, ya sabéis, antes de nada, soy Haku, dejadme un buen like, suscribiros, y no os vayáis. A ver, venga, a ver, la voluntad de la luz que nos cuenta. ¿Por qué? No sé cuántas hay, pero yo no voy a cientos para recoger por el mapa. A ver, acercándonos, habrá que tocar, ¿no? Sí, con la A tocamos. Espera, que me la he pasado. Toca la voluntad de la luz. ¿Qué ocurre? Un podre me imbuye. A ver, ¿qué dice la chica? Mola la grieta ahí arriba, ¿eh? La voluntad de luz ha entrado en la piedra espíritu. ¿Has visto? Sí, lo he visto. No sabes cuánto me alegro de contar con tu ayuda, Haku. Si te quedas sin idea, si no sabes dónde buscar, dímelo, e intentaré echarte una mano, ¿vale? Ah, y si reúnes todas las voluntades de luz, te daré una buena recompensa. ¿Qué será? Bueno, estaré por aquí en caso de que quieras venir a hablar conmigo. ¿Vale, Haku? Mucha suerte. Pues, gracias, ¿no? Vale, voluntad de la luz nocturna. Supongo que esto solo se hará de noche, obviamente. Creo que es luz nocturna y ya te lo está dejando ahí caer. Bueno, lo bueno es que ya me deja moverme un poquito al día siguiente. Pim, 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 pim. Bueno, me cambié porque es que la ropa era horrible, ¿eh? Bueno, eso lo hice en el último directo. Y a ver ahora. ¿Piedras? El salón de peluquería del equipo Galaxia es lo más de lo más. Ahí ya me hice yo un toque. Ajá, tú eres Haku, el que calmó a Clivor, el señor de los bosques. Eso es. ¿Y qué me vas a decir? Te has vuelto muy famoso, que lo sepas. Aunque aún hay gente que te teme. No sabes si se puede fiar de alguien que ha osado calmar a uno de los señores. ¿A uno de los Pokémon agraciados por el Gran Sino? Ahora hemos sido muy valientes. Yo soy Sera, por cierto. Soy una guardiana del Clan Diamante. Y además, soy peluquera. No lo haga gratis porque este pelo me lo hice. Ah, que llego tarde a la reunión con Sorbus. Hasta luego. Bueno, la seguridad es el de Sera. ¿Esta qué me va a decir? Tenía que ir a que me corte el pelo. A que me deje bien guapo. Bueno, a ver. Obviamente, tenemos aquí la misión. ¿Qué dices tú? Peluquera. Me hablo de verte, estimado cliente. Dime, ¿te gustaría ver productos nuevos en mi surtido? Venga, va. Se me cosita, choy. ¿Cómo no podía ser de otra forma? Pero el problema es que Tauwa se niega a venderme nuevos productos a granel. Como lo que yo le digo le entra por un oído y le sale por otro, estaba pensando que tú podrías hacer de mediador. Te digo yo que llevándole tres espigas vivaces como un gesto de se ablanda. Bueno, pues vamos a hacerlo. Igual ya las tengo, las espigas. Porque como recojo de todo por el camino... No, pero no las tengo. Bueno, más misiones, misiones, misiones. Pero, ¿qué hacemos? ¿Empezó con las misiones secundarias? Voy a contar un poquito con el modo historia. Secundarias ya las haremos. A ver qué quiere esta mujer. Ya me cortaste el pelo una vez y me diste cositas. No te vas a hacer una idea de lo impresionada que quedé el día que llegaste a la aldea y vi la ropa que llevabas puesta. Fue como tener el futuro de moda frente a mí. O sea, gracias a mí seguro que ahora es un artista, ¿no? No puede ser de otra forma. Está claro que a ti también te interesa la moda. Muchísimo. ¿Cómo alegro de ir? Mi cometido es que la gente de la villa vaya a la última. Podríamos investigar juntos los diversos aspectos de la moda. Como miembro de la división de investigación que eres, ¿te importaría prestarme tu ayuda? ¡Qué remedio! Busca específicamente macho y hembras de los hipopotas... Vale. ¿Qué quiere lo que hacemos? Vale. Creo que si pudieras verlos de cerca sería capaz de inventar algún diseño nuevo. Claro que las manchas de macho y hembras son diferentes. Venga, vamos. El hipopotas. Como explicación creativa. Bueno, vamos a ver si nos podemos ahí ya para afuera. Y a continuar con lo que sería el modo historia principal. ¿Me dejas ahí? Sí. ¿Vas a salir? ¿Ves con cuidado? Sí. Vamos a salir. Pero espérate. Ay, espérate. No, 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 no. Vamos a mirar. Si en las misiones nos sale dónde debemos ir. Vale, aquí. Las simulaciones de Sera. Sera, dirígete junto a Sera al despacho de Sorbus. Nada. Pues no me tengo que ir fuera. Pues yo ya me iba, ¿eh? Vale. Y menos mal que está ahí marcado. Bueno, ¿esa es una submisión? No, no, no. Es la misión principal. Vale, hay que fijarse en los círculos. ¿Círculo? Vale. Principal y secundaria. Y para adentro. Es que como lo estoy jugando tan... Con tanto tiempo entre vídeo y vídeo. Ya se me había olvidado cómo era. El general Sorbus está arriba. Pues para arriba. Y hasta que no ahorre no puedo seguir aumentando el espacio en mi mochila. Porque ya... Creo que ya me dejé todos mis ahorros. Sube, sube, sube. Ahí estamos. A ver, ¿qué quieres general? Háblame. Vale, vale. Todo muy claro. A mí no me va a quedar claro. Con que también Ursaluna. ¿Quiere eso decir que la furia está afectando a otros Pokémon también? ¿No solo a los señores? No he recibido comunicación alguna al respecto por parte de Adamas ni de Nakara. Nakara, perdón. Te agradezco que hayas acudido a nosotros para informarnos. Será. Adamas parece que no tiene tiempo para... Últimamente no. Adamas siempre va con el culo... Ay, con el culo. Con el tiempo pega al culo. Siempre hay... Con prisas para todo. La guardiana de Ursaluna es Generara. Generara, ¿ves? Generara. De Tramperla, ¿cierto? De todos los guardianes. Bueno, pues ya sé que las misiones principales van a ser calmar guardianes. Tassino no me encomienda. Has de ir al pantal a investigar a Ursaluna. Te autorizo a utilizar las fuerzas que resulta necesario. Combates. Vamos. Pues de camino allí. Al pantano. Lo bueno es que creo que había una zona que no me permitían pasar. Tu cometido ahora es investigar el pantanal. ¿Sí? Es el... A ver, en el hábitat... Pokémon mucho más fuerte. Vale, por eso decía que había Pokémon más fuertes ahora ahí. Bueno, tiene una autorización para adentrarte. Pues gracias. Con tu rango actual no deberías tener ningún problema. Si no, me habrían dicho... Sube de nivel, chaval, que... Que no tiene rango. Vale, pues nada. Al pantanal. Uy, detente la puerta. No, por delante. Uy. Lo bueno es que me bajan directamente. Porque como hay que subir hasta arriba para hablar con Soul Bus. Y a ver. Pues todo recto. A ver si por aquí... Vale. Ya me iba yo en dirección contraria. En dirección contraria tampoco. Pero hacia donde no era. Corre, corre, corre. Mira, tenemos ahí a la compi. A ver. Se ha frenado en seco. A ver que me cuentas. Ah, Haku. Te estaba buscando. Me parece que el destino nos está pidiendo que liberemos un combate. Miedo me da. Va, venga. Vamos a jugar. Vamos a combatir. Y ya vamos a jugar, ¿eh? Este es el que tenía el Pikachu, ¿es verdad? Vale. Ya verás ahora. Chira. De división de investigación te desafía. Vale. Mr. Mime. Ay, Mr. Mime. Es un Mime Junior. Vale. Por Datrix. No estaré a tope de lo estoy fuerte. A ver. Yo soy 23. Y él es... Ah, venga. 19. Perfecto. ¿Cómo que ha empezado Zen? Así empezamos ya. Bueno. Datis Aski. Porque estaba súper lejos. Era normal. Vale. Vamos a empezar con un golpe aéreo. Ataque. Golpe aéreo. A tu casa. Yo era un Pikachu. Yo debería cambiar de Pokémon. Porque... Volador contra eléctrico. Aunque yo se iba tipo planta. Soy volador. Y pastrón. No me mates. Ah, soy... Pero si seguimos vivos. Pues voy a ir a tope con él. Voy a hacer un tornado. Pero el estilo fuerte. Venga, a meter un piñazo ahí. Vola mogollón. Ah, pero que claro. No es muy eficaz. Es que yo también soy infeliz. Bien. Ese tipo. Ese ataque normal. Guau. Pero claro. Ahí me frena yo. Uy, yo quiero cambiar de Pokémon. Eh, Monferno. Un poco nivel. Eléctrico contra eléctrico. Aunque sea de agua. Soy nivel 31. O sea, vale. Eléctrico contra eléctrico. No. He hecho cambiar. Yo quiero cambiarte. No huir, no. Vale. No sé cómo se cambia ahora mismo de Pokémon. Pero nada. Golpe aéreo. Aunque sea tipo normal. Estilo normal. Me ha pegado bastante. Y Patrón. Que no me mate. Si no piques dos veces. Si te doy yo lo mato. Ahí estamos. Lo mato no lo debilito. Siempre tengo la manera de decir lo mato. Aquí no. Aquí se debilitan. Fin de combate. Creo que es la primera vez que se lleva la experiencia entera. Porque siempre me lo debilitan. No puedo evitar quedarme en bobada mirando a los Pokémon lanzar sus movimientos. Y yo aprovecho para destotarte. Vale. La mía como mola. No me había fijado en que cuando consigues un dominante en uno de estos enfurecidos. Tiene ahí la carita. Ah. Creo que Pikachu se va a enfadar conmigo. ¿Por qué? Porque has perdido. Gracias por acceder a combatir contra mí. Toma. Acepto esta receta. Y... Aerosoles sigilo. Vale. Para que no me pillen, ¿no? En plan... Repelente. Estoy investigando las distorsiones espaciotemporales que están apareciendo últimamente. Oh. Y ahí creo que salían Pokémon guays. Bueno. Pues hoy no creo. Pero en el próximo vídeo seguro que hacemos una distorsión. Pero vamos. ¿Cómo? Que me llamo Haku. A ver. Vamos a salir. Y tenemos que ir hasta allí. Pues entonces lo que debería hacer es un viaje rápido. Ahí. La base del Pantanal. Menos mal. Si tengo que cruzarme todo Isui. Ya ha llegado. Hola. A ver. Prácticamente... Ahí se ve una entrada. Pantanal Carmesí. Se ve casi igual que el resto de mapa, ¿no? Simplemente por más oscurito. Cambia el color. Antis extiende el Pantanal Carmesí. Aquí habitan Pokémon expertos en el uso de veneno. He oído que vas de camino a las ruinas sosiego. ¿Sí? ¿Y están por allí? A ver. Señala. La bellada se había visto. ¿Visto? Una especie de entrada extraña. Ya tenía que ser ahí. ¿Sí o sí? Bien. Mira. Tipo fantasma. Tipo veneno. Vale. Tengo que conseguir a alguien resistente al veneno. Nunca se sabe dónde ni cuándo aparecerá una nueva distorsión espaciotemporal. Así que me dedicaré a buscarlas por aquí. Ojalá apareciesen en los mapas. ¿No salen? Oh, pero mira. Flipas. Pero si se ve a kilómetros, ¿no? Vale. Investigad a los Pokémon de la zona a fondo, pero no corréis riesgos innecesarios. Por favor. Si los Pokémon salvajes nos ponen las cosas difíciles... A correr. Ah, vale. A Crispa, que nos enseñe movimientos fuertes. Eso ya lo veremos. ¿Y se ve algo? ¿Tú qué me vas a decir? Una misión. La rosa linda. ¿Qué quieres? Oh, tú eres el miembro de la división. Sí. El que está en boca de todos. Qué favor. Siento mucha curiosidad por ese Pokémon. Roselia. Vale. Creo que no tengo ninguno aún. Pues bueno. Engancharemos alguno. No todos de color de rosa. Aunque se llame Roselia. Y... No, 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 no. Nadie me quiere dar misiones. Pues nada. Hacia allí. A ver el camino que cazamos, ¿no? Espérate. Lo primero... ¡No! No. Aquí, leches. ¿Y Pokémon normales? Como mola, ¿no? Qué bicharraco. Es súper grande. Va. Vamos. ¡Uy! Vale. Saidas de eso sí que ya tengo. Ese también lo tengo. Bueno, no sé si lo tengo. ¡Uy! Dispara. ¿Me he pasado? Sí, me he pasado. Y sale corriendo. Soy un crack. Vale, nada. Pues de cambio... ¡Uy! ¿Flipas? ¿Eso qué es? Agáchate, agáchate. Porque aquel se tiene que venir con nosotros. ¿Llegaré? No me verá, ¿no? ¡Uh! Se enfadará. No será un dominante, ¿no? Bueno, no lo sé. Igual, de momento... Estoy bastante cerca. Ah, el... El... Carnivine. Carnivine. A ver si le doy. Estoy cachaito. ¿Uno? ¿Dentro? Sí. Toma, sí. Carnivine. Ah, nivel 19. Pero es que lo he visto tan grande... Que no apareció un Carnivine. No sé. ¿Qué aparecía? Ah, es que era grande. Vale, es que era grande. Vale, vale, vale. Pues bicharraco, qué guapo. A ver, ¿esto? Nada. El puentecito. Por ahí parece haber algo. Necesito lanzar pokémons. Espérate. Lo primero... Estos ítems. Píralo. Hierba repelente. Vale, guay. Y ahora contra el árbol. Que he visto que había unos árboles ahí con vallas. Es que así no puedo avanzar en la historia. Es imposible. A ver. Vale. Bueno, ya dedicaré los farmeos fuera de vídeo. Nada. Y... A ver qué. Uy, he visto que me va a salir una mano. ¿Por qué? ¿Qué hay aquí? ¿Lo he visto? ¿No he visto? Me había parecido que era una mano, ¿no? No sé. Me había parecido que salía una mano yo. Bueno, el Kriki Toon. Pero ese no será agresivo. Vale. ¿Para mí? Aunque podría combatir contra él. O al menos cogerlo. ¿No? Ah, no cabe más en el zurrón. Pues nada. Vamos a cazarte. Ah, me ha visto. ¿Qué viene? Toma. Menos mal que no es agresivo. Porque me lo he dejado ahí mirándome. Y ahí... Vale, creo que tengo un atrapado. Bien. Y encima la misión era que consiguiera a de esos tres. Vale, mira. Ese no es tan grande. Creo. Parece más pequeño, ¿no? Es que el de antes me ha llamado mucho la atención porque lo he visto gigante. Llega. Uh, toma. Uno. Oh, se ha escapado. Pues... Estoy por combatir contra él, ¿no? ¿Tengo un Pokémon tipo fuego? Sí. Al Monferno le he puesto. Ataca. Venga, combate. Sabemos qué niveles. El de antes era 19 solo. Vale, como yo, 19. Luchamos. Asquaz. Va, quémalo. Es super eficaz. Normal. Y quemado. Ahí estamos. Eso no es muy eficaz. Y no te vas a curar nada. Así que bueno. Vale. Se reciben las quemaduras. O sea, lo mismo que se ha curado. Ultra puño. No, no. Vamos a quemarlo primero. Se ha quemado o no. A lanzar lo que se... Ah, no lo he matado. Debilitado. Da igual, ahora cae. Pum. No es muy eficaz. Y quémate, ¿no? Y mueres o no. Ya, ahí estamos. Debilitado. Vamos, Monferno. Vale, vale, vale. Pues... Ah, vale, no. Y yo me había agachado porque he visto a alguien allí. Y no, era... Más que nada. Era un NPC. Nada, nada, nada. A ver si te vamos por aquí. Vamos a hablar con él. A ver que nos cuenta. Hola. ¿Algo que decime? Tienes que esquivar, esquivar y esquivar. Sobre todo cuando los Pokémon salvajes usan movimientos contra ti. Mientras estás esquivando, los movimientos no te harán... Vale, esto ya lo hice yo ahí. Contra el anterior. Vale, pero ya estamos. Ya hemos llegado a la ruina. ¿Qué hacemos? Vamos para adentro, ¿no? A ver que me cuentan aquí dentro. Ruina sosiego. ¿Un viduo? ¿Ya quiere combatir? ¿Alguien? Es un muchacho extraño. O una muchacha. Pues no, es una viejecica. Hola, señora. A ver que me cuenta. Soy una de las guardianas del Clan Perla. Aquella al que llaman Genara. La anciana Genara. Vaya, pero que ven mis cansados ojos. ¿Acaso se trata de la flauta celestial? Vale, por aquí tiene que haber un Snorlax. Supongo que me hallo ante la presencia de aquel venido de la fisura espaciotemporal. Eh, ¿así es? Nada de humildades, supongo. No, sí, sí. Hmm, interesante. Ya han llegado a estos oídos cosas relacionadas con tu persona. Como que lograste calmar a Cleavor, enfurecido. Sin lugar a dudas, tu proeza ha sido de gran ayuda para muchas personas. Pero me pregunto si no se podría haber conseguido de otra forma. Bueno, no lo hicisteis. Lo que hiciste no es que difiera mucho de acallar a un Pokémon a base de fuerza gruta. Y encima vas por ahí tirando bolitas, o yo qué sé, que diría antes, a los Pokémon para atraparlos. Me niego a recibir la flauta... Ah, el flauta. No sé por qué he dicho la flauta. Me niego a recibir la ayuda del equipo Galaxia si recurréis a esos métodos. Y por si no, mucho menos del Clan Diamante. Esa zaga, la del Clan Diamante, Sera, se ofreció a ayudarme, pero... ¿A unas fuerzas con su clan? Menuda desfachatez. En fin. Pues nada, tú sabrás. Voy a tener que pedirte que te marches. He de hacerme cargo de unas cuantas tareas y no quiero que me des la lata. Pues vaya, ¿no? Pero si vas a recurrir a mí al final. Haku, ¿me harías el favor de mostrarme en un combate cuáles la fuerza necesaria para acallar a uno de los señores? ¡Oh, bolus! Pues vamos a pegarnos contigo. Puede que combatir contra ti me permita hacerme una idea de la fuerza que poseen los Pokémon señoriales. El Pokémon señoriales. Chan, chan, chan. Bolus de la compañía Niko te desafía. Este no sé qué nivel será. Lo que me he pegado ya un par de veces, ¿no? ¡Toggety! Y... ¡Granche, monferno! Ah, claro, que el otro lo he dispuesto a cambiarlo. Y nivel, 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 nivel... 22, ojito, ¿eh? Vamos a intentar quemarlo. Y luego un ultrapuño. Buena piña, quemado, perfecto. Bloque, beso de drenaje. Si se cura mucho, si pego puño, si no. Vale, un golpecítico. ¡Uf! Y se ha cura entero. ¡Madre mía! Pues nada, ultrapuño, vamos a probar. Me trae un buen puñetazo. No, no es muy eficaz. A los tipos hadas se ve que no hay. Y beso de drenaje, monferno a su casa. Yo quería evolucionarlo. Pero iba a ser que no. Vale. Vale, toque el pie. Y si se siente bien, bien. Lo bueno es que lo tengo ahí quemándose. Pues bueno, Dartrix. Te toca otra vez. Lo que veo que empieza a hacerme falta nivel, ¿eh? Aunque tengo a la marmotilla de agua. Súper tocha ya. Pero bueno. Ahí estamos. ¡Uy! No le va. No le he dilitado. Ese drenaje. Es que es como pega. Yo quiero ese toque. Está muy cheto. Vale. Se siente de las quemaduras. Ya no tienes quemaduras. ¡Oh, mira! Eso es la primera vez que lo veo. Porque en Pokémon no se te iban las quemaduras. Da igual, pero... No ha durado tanto. Porque se ha llevado la última piña de la quemadura. Y aquí vol. Ya verás tú cuando venga con Garton. Y clon. Tipo dragón, ¿no? Vale, pues vamos a seguir con golpe aéreo. ¡Ay! Que no pegue. Un ciclón. Si pego yo... Vale, bien. Lo debilitamos. Uf. Venga, credencia. Lástima, Monferno. Pobrecito. Fin de combate. Caramba. Das instrucciones muy precisas a tus Pokémon en combate. Por si no me muevo. Mira, mira. Qué pena, eh. Pobre Monferno. Bueno. No pasa nada. Creo que lo dejaremos ahí en la recámara. Me quito el sombrero ante tu destreza. Pues quítetelo. Permíteme que cure tus Pokémon. Uf. Menos mal. Gracias, Bolus. Nos habrá visto combatir la vieja Genara. Creo que puedo encomendarte que busques a la losa que le han robado a la venerable Genara. ¿La losa? O sea, ¿una losa? Pues está ahí. ¿Cómo lo oyes? Alguien ha robado un fragmento de la losa de la ruina Sosiego. O... ¿Soy de los rumores acerca de las tres malezas? Pues no. A los mercaderes de la compañía Ginkgo nos han tocado también sufrir las fechorías de ese trío de forajidas. En más de una ocasión nos han atacado las muy canallas. Genara se dispone a recuperar como sea ese fragmento de losa tan importante. Pero... A sus noventa y nuev... Casi nada. La por una estaba a muchos totes. ¿Demasiado bien está? ¿La mujer? Nada, pues nosotros vamos a ayudarla. Y la convenceremos para que nuestras... Nuestros modus operandi son los correctos. Por eso quería proponerte que seas tú quien recupe la losa. ¿Qué me dices? Y por supuesto, puedes contar con mi ayuda. No pienso pasar por alto que nos hayan robado mercancías. Faltaría más. Mira que tienes la poca vergüenza de saquear unas ruinas antiguas. Anda, qué gente. ¿Ahora qué lo pienso? Vi los restos de una hoguera cerca de la base del Pantanal. Quizás merezca la pena investigarlos. Para establecer un campamento base, seguramente... Bueno, a ver. Ha dicho que ha visto unas... Una hoguera abandonada. Pues vamos a ver si consigo llegar rápido. Vamos. ¿No voy rápido del todo? No. Así sí. Y si le doy al más, aún mejor. Vale, a ver. ¿Dónde es la hoguera? Si pongo el mapa... Vale, ¿quiere que vaya allí? No. ¿Para adera? ¿Para abajo? ¿Será aquí bajo recto? A ver, a ver, a ver. De momento que no me pegue por aquí nadie. Uy, uy, que me han visto. No me voy a tocar. Paso por encima. Uy. ¿Tara por aquí? Sí, no sé si... A ver, en el mapa. O se refirirá a eso. No sé. Voy a arrimarme. Por lo menos a mí. Aquí. Pues no, me parece que no. Que esto es directamente para conseguir la... Yo lo diré. ¿La salida? No. La losa. Pues nada. Como lo siguiente que tengo que hacer es ir a por la losa, lo voy a dejar aquí. Así que bueno, espero que os está gustando hasta el día. Me dejéis muchísimos likes, si no estáis suscritos, suscribiros, compartidlo con todo el mundo. Y nos vemos en el próximo vídeo o directo. Un saludo, Freax. Y hasta pronto. Chao, chao. 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 Chao.